También voy a platicar de la despidida de Tomás. No, no, no. ¿Te divertiste? ¿Cómo estuvo? ¡Los divertimos! ¿Qué tal estuvo, Brandon? La verdad estuvo muy bien porque... Oye, ¿quieres que yo platique todo con detalle? Jackie, Miri, hola Jackie. Espérate, espérate. Platícanos, Miri. Yo lo voy a decir. ¿Cómo está esto? Estábamos en la alberca con frutis y ya. ¿Verdad? Sí. Pero, Miri, ¿tú sabes todos los detalles? Todo sé. ¡Que los platiquen todos! ¡Ven! ¡Sienten! ¡No! ¡Ven! Es que hay que aprender a la raza, hay que hacer esto. ¡Ah! ¡No! Pero lo primero, Miri. Bueno, a ver, platícanos. Lo que pasa es que así como mis amigas me organizaron una despedida, a Irving también, sus compañeros de trabajo le organizaron una despedida, pues obviamente porque ya era un momento muy especial y de hombres y toda la cosa, y resulta que hubo mucha música, mucha cena. ¿Por qué estás tan lejos? Este, estoy escuchando todo lo que pasa. Hubo mucha carnita que la estuvo asando ahí, este, armando, y también hubo música, y luego hubo música en vivo. ¿Quién fue? ¿Quién fue a tocar o qué? Ah, pues lo que pasa es que todos se pusieron bien contentos y súper sonrientes cuando llegamos a llevarles música porque todos estaban, pues como que medio aburridones. Entonces, este... O sea, ¿cómo? ¿Quiénes llegaron? Pues llegué yo con mis amigos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eso fue de aguafiestas! ¿Cómo está eso? Mira, a ver. ¿Aguafiestas? ¿Por qué aguafiestas? ¡Eso fue de aguafiestas! Porque en cada despedida de los hombres, por eso es la despedida, para estar tranquilos y sin la vieja. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso no se hace! Lo que pasa es que yo llevé música con mis amigas. Te voy a decir una cosa. Mira, mi prometido, mi futuro señor de mi casa, me agradeció el que hubiera llegado porque me dijo gracias por traerme música en vivo. O sea, ya que más la hacía, por eso te dijo así. O sea, ya que más la hacía. ¿Qué dijo? Que ya que más la hacía, pues ya habías llegado. ¡Ah! Lo que pasa es que no es mi culpa que mi novio tenga la confianza en mí. Este, y ya, todo el speech que ya he escuchado. Oye, de hecho, porque la morita estuvo muy tranquila. Oye, no, no, no. No, no. Está dando el botonazo. Estuvo parvo, todos te rodeamos. Todas tus amigas andaban así, mira, con sus amores porque estaban en la alberca. ¿Mónica? ¿Por qué? Estaban mojando y estaba el frío clima y se iban a enfermar. Oye, yo voy a enfermar. No, pero lo que sí es un hecho es que nos divertimos mucho. Gracias, estamos a 12 días. ¡Bien!